Sí, especial, especial como el otro, durísimo, no es fácil lograr esto, solamente con un grupo como el que tenemos, el cuerpo técnico, los jugadores, se puede lograr una cosa así. Son muchos meses, pero estábamos todos para el mismo objetivo que era ganar, así que bueno, muy especial. Primero porque ya saben todos, soy hincha, soy jugador, así que nada, disfrutando del máximo, por mi familia, por esta gente que le costó muchísimo venir, así que por los dirigentes, ni hablar por mis padres, por mi señora, mis hijos, ni hablar con mi mamá, que de arriba lo están mirando. Tanto vos, fue casi toda tu vida en Peñarol, conociste el Peñarol que estaba muy mal, ¿era fácil o era previsible que se pudiera convertir en este Peñarol? ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes son los responsables? Pasamos por todo, desde que era hincha, que iba al Superdomo, hasta que debuté en el Superdomo a los 16 años de incumplido. Viví la del campeonato 93-94 y después viví durísimos momentos, pero sin duda que responsable, toda la dirigencia que ha pasado, que han ido escalón por escalón, esta dirigencia ha hecho cosa tremenda. Hoy tener a un Leo Gutiérrez, el jugador más ganado de la liga, el mejor jugador de la liga, tener a Sergio Hernández, tener este grupo, ver cómo estaba el polideportivo, la verdad que es una alegría enorme y sin duda ellos se merecen esto, deben estar disfrutando al máximo, porque cuesta mucho tener un equipo como el de Peñarol, así que nada, creo que ese fue el camino, ir escalón por escalón. Creo que hace 5 años venimos logrando cosas importantes y siempre apostaron un pasito más, apostaron un pasito más y bueno, se logra esto. Tanto recién Leo Gutiérrez le preguntábamos sobre el tema de transferir las ganas de ganar, si eso se puede transferir. Evidentemente, algo tuvo que ver en las ganas de ganar que transfirió él a todo el resto de Peñarol, ¿no? Y sí, fíjate que terminamos lo primero que dice, vamos por el tercero. Entonces, es un líder, lo hablamos antes, es el de espada, es un ganador, es el diferente, así que bueno, hay que disfrutarlo. Te decía recién, tener a Sergio y tener a Leo no es fácil y bueno, sin duda que él es nuestro líder y vamos atrás de él. Él dijo que quiere el tercero, ojalá que se pueda quedar todo el equipo, todo este equipo y vamos a ir por más, seguro. Dicen que los ganadores cuando ganan se les abre más el apetito. Creo que ganar, una vez que ganás, después es lo único. No te llena nada más que ganar, no te conformás solo con ganar. Así que es así, como decía Sergio, yo lo tuve a Sergio en el 2003 y a partir de ahí me ha cambiado mi mentalidad, él, de la manera de pensar, que es como dice, que una vez que ganás, no querés dejar más esto. Y bueno, por suerte se logra, hay jugadores ganadores, que hemos ganado muchos títulos, así que bueno, este equipo ha ganado mucho el año pasado. Los jóvenes que han venido se sumaron y bueno, ojalá que, te voy a repetir, que se pueda quedar todo el equipo, porque para lograr esto se logra con gente muy buena y este equipo la tiene, del primero al último, así que bueno, hay que disfrutar todo esto.